Música Música Báilete el chamaco, báilete el chamaco Música Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Solo quiero decirte que mucho lo lamento Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Sé del daño que hago en este sufrimiento Hoy de frente me engaño y te digo lo que siento Es mejor así que mentirte en mis sentimientos Música Música Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Que llorar no es pecado Música Y esta es la cumbia Hecha en Toluca Música Viajes En el tiempo Música Música Ahora vengo a pedirte que me escuches un momento Música Solo quiero decirte que mucho lo lamento Música Otro amor llegó a mi puerta y estaba abierta Música Sé del daño que hago en este sufrimiento Música Música Si quieres llorar Si quieres llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Llorar Si quieres llorar Que llorar no es pecado Si quieres llorar Llorar Si quieres llorar Llorar Y ahora que llorar no es pecado